Entre los atractivos que ofrece la costa atlántica en el kilómetro 314 de la ruta 11 encontramos un lugar para disfrutar de un día en familia en un marco natural típico del pastizal pampeano rompiendo así con la monotonía del mar y la playa. El parque temático costa salvaje es una excelente opción para quienes buscan hacer algo distinto satisfaciendo los gustos de grandes y chicos. El lugar ubicado sobre el partido de general Lavalle entre San Clemente y las Toninas se constituye en un punto destacado de la región con animales de la zona que pueden ser apreciados en su hábitat natural. Así podremos observar ñandúes, ciervos, ovejas de Somalía, mufones, carpinchos y patos que conviven en un predio de 4 hectáreas a las cuales accede a través de una pasarela que termina en una glorieta. El parque también cuenta con tierra de dinos, un recorrido para ver réplicas de dinosaurios y especies de la megafauna como el tigre dientes de sable y el gliptodonte quienes habitaron en esta región hace miles de años. También en este sector se encuentra el área pequeños paleontólogos donde los chicos pueden jugar y experimentar las búsquedas de arrestos paleontológicos. Además del área natural y tierra de dinos, Costa Salvaje cuenta con granja interactiva, museo del tren, juegos de plaza, cancha de fútbol, tejo y voley, ajedrez gigante, calecita, mini vuelta al mundo, saltarín y plaza blanda, todo sin costo adicional. A su vez este año incorporó una cancha de mini golf que invita a disfrutar de los nueve hoyos ante la atenta mirada de las réplicas de dinosaurio. Para los días de calor el parque también cuenta con una plaza de agua que permite refrescarse para luego descansar en alguna de las reposeras que hay en los alrededores mientras los chicos continúan jugando. El parque temático además cuenta con una confitería desde la cual se puede apreciar el lago con cisnes y si no para quienes prefieren prender el fuego y hacerse un asado hay sectores con parrillas y mesas de uso libre bajo una amplia arboleda. Ubicado sobre la ruta 11 a la altura del kilómetro 314 y con un horario de 11 a 19 horas Costa Salvaje es una opción imperdible para llevarse un recuerdo distinto de estas vacaciones.